¿Por qué esta película, El Rito? ¿Por qué este film? ¿Por qué El Rito? ¿Es lo que toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Qué toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Qué aprecia usted en un director? ¿No está escuchando la traducción? ¿El Rito está basado en hechos reales? ¿Y tus manos? ¿Me permites? Mira que montas. ¡Ay, qué lindas! ¡Ay, sácale a este hombre el demonio que ya ha visto! ¡Yo te lo pido por todos los santos del cielo y todos los políticos caídos en este congreso! ¿Es de veras o es de veras o es de veras? Y vos, tu manita es compacta, gruesa, tus dedos, estos... ¡Ay, comiste pescado! ¡Este hombre acaba de comer pescado! ¡A veras de biche! Oye, este... Apenas me dieron tiempo en quince minutos, ¿verdad? Sí, con lo pescado, ¿verdad? ¿O con quién estaría? ¿Y el año? ¿Qué, qué, qué? Yo llegué en el año. Con razón salió con un bulto entre... Bueno... Un bulto de cemento. ¿Quién sabe dónde lo iban a pegar? Ah al陈fez... ¡Un robot che eran labels para ti! FL影片 другой, mando criticar. ¡Con la elevación de la mesa! ¡Xor funciona! Ito también había dado capos 100切ados el título ¡Consciratario! Estab ==